Retornamos al país para contarles novedades referentes al deporte nacional. Una noticia que no es tan positiva para nuestro deporte y es que el atleta suaya Mónica Cajamarca, que había conseguido cupo para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, decidió dar un paso al costado, no participar en la máxima cita deportiva, debido a que en dos pruebas doping dio positivo, en momentos distintos arrojaron rastros de metabolito endógeno. La maratonista reconoció que la prueba se le hicieron en la maratón de Viena y que le atribuye a los anticonceptivos que toma permanentemente y que pudieron alterar su organismo. A mí me realizaron una prueba doping. En esta prueba me aparece un metabolito endógeno, es decir, es un metabolito que se desarrolla dentro del organismo. El inconveniente se da que este metabolito se encuentra en niveles más altos. Al ser endógeno, si bien es endógeno, estar en niveles más altos provoca que me notifiquen y me den el plazo necesario para yo alegar mi defensa. Yo no estuve en el alto rendimiento y lo que ingresé al alto rendimiento para todos fue un imprevisto. Por ende, yo no cuento con un médico que respalde todo lo que yo diga. Yo utilizo un anticonceptivo alrededor de seis años. Cabe indicar que no estoy diciendo que el anticonceptivo sea lo prohibido. Yo alegué que el anticonceptivo provoca en mí una menorrea. Desechos que tenemos en nuestro organismo se quedan acumulados. Por ahí fui mi investigación, porque lógicamente yo no he tomado nada. Mi interés era representar a mi país, ese era mi único interés. Por ende, yo decidí, yo decidí dar un paso al lado para que el equipo de maratonistas vaya, la persona que vaya a estar en mi lugar, se vaya preparando, porque eso también es un proceso. Yo seguiré en las calles. Sea la sanción que a mí me ponga, yo seguiré en las calles. No tal vez para competir en forma oficial, pero tal vez sí, como muestra de que Mónica no se va a quedar ahí. Yo tengo todo un proyecto que voy a desarrollar.